Laurel y Hardy, también conocidos como El Gordo y el Flaco, fueron un dúo cómico de la época del Hollywood clásico. Aparecieron en 107 películas, tuvieron millones de fans e incluso ganaron un Oscar. Pero detrás de su acto tenían matrimonios fallidos, problemas de salud y ruina financiera. Norvell Hardy nació en Georgia en 1892. Su padre, Oliver Hardy, murió pocos meses después de su nacimiento. Su madre mantenía a la familia manejando hoteles y pensiones. En algún momento de su adolescencia, Hardy comenzó a usar el nombre de Oliver en honor a su padre. Esa no fue la única pérdida que Hardy sufrió durante su infancia. Cuando tenía 17 años, su hermano mayor Sam lo visitó y ambos decidieron ir a nadar al río Oconi. Sam se subió a un árbol y se zambulló al río desde una rama. Trágicamente, juzgó mal la profundidad del agua y se rompió el cuello con las rocas que estaban bajo la superficie. Oliver Hardy y sus amigos se zambullaron al río y sacaron a Sam. Lo llevaron de vuelta al hotel de su madre, pero era demasiado tarde. Sam estaba muerto. Décadas más tarde, cuando Hardy apareció en el programa de TV This Is Your Life, se puso muy emotivo hablando del tema, mostrando cuánta huella dejó esa tragedia en él. Stan Laurel nació como Arthur Stanley Jefferson en 1890 en Inglaterra. Aunque Laurel tuvo una vida familiar relativamente feliz, estaba muy solo cuando era niño. Sus padres eran artistas y directores de teatro y viajaban frecuentemente. Se llevaban a sus hijos con ellos, excepto a Stan, porque era débil y enfermizo de niño. Laurel terminó pasando gran parte de su infancia con sus abuelos George y Sarah Metcalf. Los Metcalf eran generalmente buenos con Laurel, pero eran muy estrictos y él pasaba mucho tiempo solo en una choza como castigo por una cosa u otra. Aún así, Laurel se convirtió en un artista como sus padres y empezó a escribir sus propias obras y a buscar el teatro. Aunque al principio esto decepcionó a sus padres, que esperaban que Laurel viniera a trabajar con ellos, igual apoyaron sus sueños. Cuando Stan Laurel tenía solo 18 años, la tragedia golpeó cuando su madre, Madge, murió inesperadamente. Se sospecha que sufría de una enfermedad respiratoria que empeoró por la calidad del aire en Glasgow, donde la familia se había trasladado. Según la segunda esposa de Laurel, Virginia Ruth Rogers, él quedó devastado por la pérdida de su madre y, en cierto modo, nunca se recuperó. Parte de la magia de Laurel y Hardy como acto de comedia era su disparidad física. La figura delgada de Stan Laurel, junto a la robusta figura de Oliver Hardy, era encantador para el público. El peso de Hardy era parte de su identidad y también la causa de sus problemas de salud. El peso de Hardy también le causó dolor en su juventud. A lo largo de su infancia, él era conocido como el Gordito Hardy. Incluso después de hacerse estrella de Hollywood, los habitantes de su ciudad natal todavía se referían a él con ese apodo. Su madre empeoró aún más las cosas cuando hizo que el joven Hardy caminara por la ciudad, llevando una tabla de sándwiches como propaganda de la comida de sus hoteles. El tamaño de Hardy continuó acosándolo a medida que crecía. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Oliver Hardy trató de cumplir con su deber e intentó unirse al ejército. Pero los oficiales vieron su tamaño y se burlaron de él, llamando a otros reclutadores para que lo vieran. Así que él se marchó humillado. El gordo y el flaco no hubiese existido sin el productor de Hollywood, Hal Roach. Tanto Hardy como Laurel fueron actores durante los años 20, pero ninguno de ellos había logrado ningún tipo de éxito. Pero Roach vio su potencial y los reunió en The Second Hundred Years de 1927. La pareja alcanzó el estrellato bajo la dirección de Roach, pero Roach era un hombre de negocios, y Laurel y Hardy no lo eran. Roach se las arregló para mantener la ventaja a través de astutas negociaciones siempre. Por ejemplo, les pagaba menos de lo justo, usando mañas contractuales, y les pagaba un salario fijo en lugar de un porcentaje de las ganancias. Roach también se aseguró de que ninguno sea dueño de los derechos de autor, incluso cuando tomaban un papel muy activo en la escritura y dirección en sus películas. Como ambos pasaron por varios divorcios, los pagos de la pensión alimenticia se acumularon y Oliver Hardy se volvió adicto a las apuestas. En los años 50, Laurel y Hardy tuvieron que embarcarse en una gira para pagar algunas facturas, pero Hardy se enfermó y la gira tuvo que ser cancelada. Oliver Hardy murió en la quiebra, y New Statesman revela que en 1946, Stan Laurel admitió que sólo tenía 2.000 dólares en su cuenta y 200 dólares al mes para vivir. Por unos 14 años, Laurel y Hardy fueron el dúo cómico más popular de Hollywood. A menudo tomaban un papel activo en el desarrollo de las películas en las que trabajaban. El dúo de comediantes improvisaba gran parte de sus líneas y planificaba cuidadosamente e incluso dirigía escenas mientras trabajaba con el productor Hal Roach. Pero con el tiempo, Laurel y Hardy llegaron a despreciar a Roach por sus duros métodos de negociación. Así, cuando finalmente tuvieron la chance de separarse de él, lo hicieron firmando nuevos acuerdos con 20th Century Fox y con Metro-Goldwyn-Mayer en 1941. Pero su nuevo acuerdo no fue lo que esperaban. Cuando se mudaron a MGM en los 40, se decepcionaron al ver que habían perdido el control creativo, y que eran tratados como actores contratados, que no podían aportar a los guiones ni a la dirección. Como resultado, su producción en la década de los 40 se considera de menor calidad, y su fama empezó a decaer. El dúo hizo una sola película junto, después de 1945, y para el 53 ya estaban en la quiebra y fuera del negocio del cine. Oliver Hardy se casó con su primera esposa, Madeleine, en 1913, cuando tenía sólo 21 años. La pareja se casó en Macon, Georgia, alegando que, como ambos formaban parte de grupos de artistas en gira, no podían esperar hasta que estuvieran en casa. La familia de Hardy le informó que su madre estaba furiosa porque Madeleine era mayor que él. Pero como el autor Simon Lubitsch escribe, la razón de la oposición de la familia Hardy al matrimonio era probablemente mucho peor. Madeleine era judía. Hardy se casó con ella lejos de su familia para evitar una fea escena, y luego de casarse, salieron de Georgia inmediatamente. El matrimonio duró seis años, y Hardy lo describiría como una farsa en su solicitud de divorcio. Poco después, se casó con Myrtle Reeves, pero nuevamente no pudo obtener la felicidad conyugal. Como Lubitsch señala, Reeves era alcohólica y tuvo que internarse varias veces por su enfermedad, y Hardy estaba desesperado por divorciarse. Finalmente encontró la satisfacción cuando se casó con Virginia Lucille Jones, que permaneció con él hasta su muerte en 1957. Oliver Hardy y Stan Laurel fueron comediantes únicos de Hollywood en muchas formas. Una de las cosas más sorprendentes era que eran amigos en la vida real. Disfrutaban de una relación profesional muy sana y equilibrada, en donde Hardy confiaba en Laurel para dar forma al material de sus películas. Cuando Laurel y Hardy finalmente salieron del control de Hal Roach a principios de los 40, ninguno de los dos consideró trabajar solo. Cuando Hardy murió en el 57, Stan Laurel quedó abatido. Eligió retirarse del mundo del espectáculo en lugar de trabajar sin su amigo de más de 30 años. La fase final de la carrera de Laurel y Hardy fue un largo declive. Cuando cambiaron de estudio en los años 40 y perdieron el control creativo de su trabajo, la calidad de sus películas decayó y los gustos del público cambiaron. Para 1945, ya prácticamente se habían retirado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la celebridad de Laurel y Hardy de repente despegó internacionalmente, porque sus películas fueron finalmente distribuidas ampliamente. Así que se decidió que había potencial para relanzar sus carreras cinematográficas con una coproducción franco-italiana que finalmente se conoció como Atol K. Pero esta fue un desastre. Había barreras lingüísticas y un terrible guión con el que lidiar, pero lo trágico fue la salud de Laurel y Hardy. Hardy tenía problemas cardíacos y le dio una gripe muy grave, mientras que Laurel tenía diabetes y problemas de la próstata. Además, ambos hombres eran considerados fumadores empedernidos en una época en la que fumar era común y aceptado, lo cual no ayudaba. En una última humillación, los productores no pudieron llevar la película a los cines. Fue un triste final para sus brillantes carreras. El peso de Oliver Hardy le causó muchos problemas de salud a lo largo de su vida, y en la década de 1950, finalmente decidió cambiar eso y se embarcó en una dieta que le hizo perder 75 kilos. Hardy esperaba que la gente lo apoyara, pero como dice el autor Simon Lubitsch, el cambio en su apariencia fue tan drástico que todos quedaron molestos al verlo. Esto irritó a Hardy y entró en aislamiento, viendo sólo una corta lista de amigos de confianza, incluyendo Stan Laurel. Entonces, en septiembre de 1956, Oliver Hardy sufrió de un ataque que lo dejó paralizado y mudo. Era incapaz de concentrarse en nada o de comunicarse eficazmente con la gente. Cuando se ponía agitado o deprimido, su esposa invitaba a Stan a visitarlo. Luego, fue diagnosticado con cáncer y sufrió dos apoplejías más antes de morir en agosto de 1957. En la década de los 50, Stan Laurel había estado luchando con su salud. Tenía problemas crónicos de la próstata y tuvo que ser operado para quitarse una úlcera. También era diabético, lo que complicaba todo. Laurel tuvo un derrame cerebral en 1955, al cual sobrevivió. Pero esto lo dejó muy débil cuando Oliver Hardy murió en el 57. Laurel se retiró tranquilamente y se mudó a un pequeño apartamento en Santa Mónica con su esposa Aida. Pasó sus últimos años en soledad y escribiendo cartas, posiblemente miles de ellas. Laurel pasaba horas cada día escribiendo a cualquiera que pudiera, contestando cartas de fans y enviando correspondencia a sus conocidos. Algunas de estas cartas revelan hechos trágicos, como cuando dice que, después de su derrame cerebral, nunca más estaré en condiciones de trabajar. Trágicamente, también escribió rutinas cómicas para Laurel y Hardy que nunca se interpretarían. Como señala New Statesman, era casi como si fuera la forma de Laurel de mantenerse en contacto con Hardy. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.